este es el informe ambiental para nuestro barrio silo de informe de riesgo por parte de nuestro gestor héctor pavilo espirotado este lunes 14 de enero de 2019 que nos dice que no hay ninguna novedad especial a pesar de la llovizna las quebradas están normales acuduto alcantarillado energía normal el cable como ustedes pueden observar allí operando normalmente este fue el informe ambiental de nuestro gestor de torno a vio espina para hoy lunes 14 de enero de 2019